Hemos recibido la Wilson Blade Tour, gama alta nueva de Wilson, así que vamos a probarla. Tenemos forma de lágrima, bien balanceada y con carbono en todos los sitios, tanto en los marcos como en las superficies de golpeo. El peso que viene de fábrica es sobre unos 365 gramos, pero por aquí arriba os vamos a dejar nuestra unidad exacta. La dureza de la pala es media tirando a dura, con su núcleo de firm foam vamos a tener una potencia bastante buena. El punto dulce de la pala es bastante bueno, aunque sea una forma de lágrima es bastante agradecido, un poquito menos que una forma redonda, pero responde bastante bien. Os voy a enseñar dos tecnologías que trae la pala. Por un lado, Trihex Grip, que significa que hay unos paneles hexagonales en la cara de la pala, en la que nos va a ayudar a que la bola agarre mejores efectos. Y por otro lado, el Sharp Hole Grip, que significa que el patrón de agujereado que sigue la pala va a hacer que sea un poquito más resistente y no tienda roturas. Yo esta pala se la dedicaría a un jugador un poquito avanzado, un jugador que domine esta forma, sobre todo porque el punto dulce es un poquito menor, y alguien que le guste una pala un poquito dura, ya que el carbono y el foam que es un poquito duro, va a ayudar que la pala salga bastante. Es una pala a la que no me gustaría ponerle nota antes de la review, pero os diría que es una pala que tiende más a potencia que a control, como la forma indica. De todas maneras, una vez esté hecha la review en Padelea.com, os lo vamos a decir. Tenemos a modo de resumen la forma de lágrima, buena potencia y sobre todo mucha, mucha elasticidad. Cuando le peguemos a la bola va a rebotar bastante rápido. ¡Gracias!